El silencio de la noche nos enfrenta a nuestras dudas. Nuestros miedos y angustias surgen en plenitud. Es un momento de búsqueda y de oración. Es tiempo de Dios. Es tiempo de... Reflexiones en la noche. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Nos alegramos de estar nuevamente con todos ustedes. Compartiendo un tiempo más en este Disipulado del Aire. En este tiempo compartido en la Palabra de Dios. Junto con otros pastores, con otras iglesias, con otros programadores. Estamos unidos, mancomunados, haciéndole esfuerzos juntos. Para poder estar en este canal, en esta pantalla, en el aire, predicando la Palabra. Orando por tu necesidad. Aconsejándote, acompañándote y enseñándote sobre todo las riquezas espirituales que hay en la Palabra de Dios. En el Consejo de Dios. Y en estos programas anteriores hemos estado hablando sobre la tremenda oportunidad que Argentina tiene en el Concierto de las Naciones de volver a ser provisora de alimentos, de materia prima, de alimentos, de todo aquello que se necesita en todo lugar, en todas partes del mundo. Y hablábamos de la tremenda bendición que tenemos, de cómo hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. De tal manera que hoy Argentina está representada por compatriotas, por hermanos nuestros en diferentes lugares del mundo, ejerciendo roles realmente importantes. Por ejemplo, el Papa Francisco que está allí en Roma como rey de Roma o soberano de Roma, la reina máxima de Holanda, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que está dentro del G20, del grupo de los 20. O sea, Argentina de aquel desastre del 2001, hoy está dentro de los 20 países más importantes o más influyentes o más necesarios del mundo en este tiempo. Por lo tanto, si a eso le sumamos personas o personalidades reconocidas mundialmente como, qué sé yo, San Martín, Perón, Evita, Messi, Maradona, Borges, Favaloro, qué sé yo, tanta gente ginóbil y tantos argentinos que en el mundo entero están brillando, eso nos posiciona con una pantalla hacia el mundo realmente muy, pero muy importante y en una situación única. Ahora bien, tenemos que entender que entonces a los argentinos nos corresponde cumplir un rol en este escenario mundial. Y es un rol de paz, es un rol de justicia, es un rol de equidad, es un rol de ser proveedor, es un rol de misericordia, es un rol de conciliación, es un rol distinto al rol que las naciones poderosas de la tierra tienen actualmente. Por lo tanto, Argentina está señalada por Dios para ser una nación especial, para bendecir de una forma especial al mundo. Pero también tenemos que entender que el mundo, al vivir la humanidad, cada uno de nosotros, al vivir alejados de Dios, al vivir equivocándonos, al vivir eligiendo lo propio en vez de lo nuestro, al vivir pensando en una forma egoísta en vez de pensar en una forma comunitaria, el pecado nos ha llevado a cometer muchos errores. Y el pecado va a ser juzgado. O sea, así como vienen unos poquitos años de progreso, luego van a venir unos pocos años de sufrimiento. Y hay que estar preparado para eso. Como en aquella época, José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel, José, en Egipto, fue a parar allí porque sus hermanos lo vendieron por envidia, por celo, lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, y él fue como esclavo a servir en una casa de un capitán del ejército egipcio. Y allí su testimonio fue impecable. Pero bueno, una mala jugada hizo que fuera a pagar a la cárcel, fue a parar a la cárcel, y en la cárcel interpretó sueños. Y luego llegó que el faraón tuvo un sueño y José fue llamado y convocado a interpretar ese sueño. Cuando José interpreta el sueño de las siete vacas gordas y las siete espigas de trigo gordas, y las siete vacas flacas y las siete espigas de trigo flacas, estaba advirtiendo, Dios le estaba avisando proféticamente de que venían siete años de abundancia en que los ríos iban a estar a pleno, la tierra iba a estar fértil, el sol iba a estar a pleno, y todo iba a estar perfecto para tener cosechas súper abundantes. ¿Qué es lo que se viene a Argentina si sembramos el campo? Hay que sembrar más cantidad de campos. Hay que analizar qué campos son fiscales o del Estado y sembrarlos completamente. Hay que analizar qué campos son de terratenientes que lo han logrado a través del latrocinio. ¿Qué es esto? Familias que han logrado tener miles de hectáreas, miles de hectáreas, y hoy las siguen usufructuando, pero que las obtuvieron no comprándolas con una escritura, sino masacrando a los indios que eran los dueños, o a los aborígenes que eran los dueños de esas tierras. Entonces, ¿hasta qué punto los terratenientes tienen derecho de toda esa tierra? Quizás se le podría dejar un 10, un 20%, un 30% de ese territorio, y el resto sembrarlo porque no solo hay que alimentar a los 40 millones de argentinos, sino que va a haber que alimentar al mundo. Este es el rol de Argentina. José lo entendió en Egipto, interpretó el sueño, Faraón entendió que José era un hombre apto para poder llevar a cabo los planes de infraestructura, de derribar los graneros que había y construir más grandes, de labrar cada metro cuadrado de tierra que había en Egipto, y generar grano y acumularlo, porque después iban a venir siete años de sequía en donde Dios no iba a mandar lluvia. Y acá, creamos en Dios o no creamos en Dios, si Dios no manda la lluvia y si Dios no hace brillar su sol, estamos perdidos. Por lo tanto, ante aquella instancia histórica que está descrita en la Biblia, hoy día se puede estar repitiendo también un poco esa situación. El mundo a punto de sufrir situaciones y catástrofes terribles, porque no solamente va a venir la bendición de Dios, también viene el juicio de Dios. Dios es un juez, Dios es un Dios justo, es un juez justo, es un Dios amoroso, pero también es justo. Y ante todas aquellas injusticias que se han cometido contra los débiles, contra los pobres, contra los huérfanos, contra las viudas, contra los enfermos, Dios va a intervenir y va a sacudir naciones enteras. Argentina está dentro de las Naciones Unidas y es una nación que si no se vuelve a Dios, corre riesgo de que toda la bendición que Dios ha derramado sobre esta patria pueda ser convertida en maldición y hasta podamos sufrir los mismos embates que están sufriendo otros países del mundo, como ser huracanes, ciclones, terremotos, maremotos, sequías o inundaciones. O sea, diferentes juicios y plagas que Dios ejecuta sobre la tierra y sobre las naciones para corregir a los seres humanos y para corregir a las naciones que avanzan en un derrotero sin Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Pone sentinelas, pone atalayas. ¿Qué son los atalayas? Son aquellos, aquel personal del ejército que está a unos cuantos kilómetros antes de llegar a la ciudad, antiguamente era así, unos cuantos kilómetros antes de llegar a la ciudad había una torre alta y ahí se subía la atalaya, se subía el sentinela y miraba en todos los alrededores que la ciudad no fuera invadida por ejércitos enemigos. Y daba aviso con tiempo para que el ejército que estaba dentro de esa ciudad se prepare para defenderlo. Ahora bien, Dios nos pone también a nosotros como atalayas, a los que creemos en Dios, a los que somos ministros del Evangelio, a los que somos siervos de Dios. Dios nos pide que seamos atalayas o que seamos sentinelas y que avisemos si viene la espada, porque para eso Dios pone un sentinela, para avisar y que la gente se prepare. Si viene espada, si viene una enfermedad, si viene peste, si viene hambre, venga lo que venga, que sea negativo, siempre tiene que haber un sentinela o una atalaya que lo perciba y que entonces transmita el peligro que se está corriendo. Hoy día, Argentina está en una situación más que privilegiada en muchos aspectos, pero también está en una situación peligrosa. ¿Por qué? Porque el líder de la religión o de la secta o de una de las religiones y sectas más importantes del mundo, que es el catolicismo, es argentino, es muy querido y muy amado por todos los argentinos y está dejándonos muy bien parados en todos lados, dando el ejemplo, pero en cuanto a lo espiritual, hay un peligro y hay un riesgo que tiene el catolicismo, que es la adoración de estatuas, la veneración de estatuas de yeso, de madera, de metal, de oro, de plata, de piedra, de lo que sea. Cualquier estatua que nosotros adoremos y honremos o le pidamos, queriéndole pedir o queriéndole agradecer o queriéndole dar la gloria, lo que estamos haciendo es enemistarnos con Dios. Por lo tanto, vamos a tener que ver cómo se evalúa eso, cómo se procesa eso, cómo la religión más importante del mundo hace para cambiar eso. Estatuas no. Dios es espíritu. Los hombres y mujeres que vivieron una vida de santidad merecen ser respetados, merecen ser recordados, merecen ser reconocidos, pero no adorados, ni pueden ser puestos como intermediarios entre Dios y nosotros, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese solo mediador es Jesús, Yeshua, el Mesías, Jesucristo, o Yeshua Hamashia, Jesucristo hombre. Él es el único mediador que tenemos, que fue nacido de María, su mamá, que cuando lo concibió estaba en estado virginal, no fue engendrado por un hombre, fue engendrado directamente por Dios. Así que de todo eso tenemos que hablar y tenemos que volvernos a Dios para ver milagros y bendiciones, y ver la plaga y la guerra y la destrucción lejos de nuestro país y de nuestras naciones. Vamos una pausa y enseguida volvemos. Queremos invitar a todos los pastores y a todas las iglesias del país a ser parte de la programación de CN23. Contactate con nosotros, allí están apareciendo los teléfonos en pantalla, los medios de contacto virtual, y juntos vamos a diseñar un plan para que usted, pastor, y su iglesia puedan tener un espacio y desde ese espacio podamos cumplir con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona. Sea parte de esta programación. Esperamos su contacto y juntos vamos a cumplir el sueño de Dios. Argentina para Cristo. Muy bien, y continuamos con el tema de hoy, ¿no? Por un lado la bendición que Dios está derramando y va a derramar sobre Argentina, pero por otro lado el peligro de que nosotros, en vez de darle la gloria a Dios, cometamos el error de darle la gloria al Papa o a la Presidenta o a un líder o a un político o a una estatua o a una imagen o a una foto. Eso es peligroso porque Dios es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Por lo tanto, todo todo el reino, todo el poder y toda la gloria pertenecen al Señor. Los seres humanos tenemos que cumplir con nuestra función que es cada uno cumplir con el don que Dios nos haya dado. Hacerlo bien para Dios y para el prójimo. Pero tenemos que tener cuidado porque que en este panorama mundial el modelo de Argentina va a ser trasladado al mundo. El modelo de un país que estaba en las ruinas, en las cenizas, endeudado, destruido, destrozado, con su tejido social roto, con la gente desesperada, sin trabajo. Y de repente ¿qué pasó? Por un lado el pueblo dijo basta, por otro lado los creyentes dijimos vamos a orar. Y por otro lado Dios dijo voy a responder. Y tuvimos en estos 10 años administraciones de gobiernos que fueron mucho mejores que muchas otras. Por eso el país se pudo levantar y eso hay que reconocerlo. pero tampoco podemos darle la gloria al ser humano. No se le puede dar la gloria al hombre, no se le puede dar la gloria a la mujer, ni se le puede dar la gloria a las estatuas. La gloria es de Dios y Dios es espíritu y está en todo lugar. Está sentado en su trono pero su presencia puede estar en todo lugar a la vez si él lo quisiera hacer. No lo hace de esa forma porque no le gusta a Dios invadir sino que a Dios le gusta que le pidamos que venga, que le pidamos que esté. Por eso cuando dos o tres nos reunimos en el nombre de Jesús dice que él está en medio. Pero si nosotros no lo llamamos, si nosotros no lo invocamos, si nosotros no le pedimos a él y si luego de que él responda nosotros no le agradecemos al Dios verdadero entonces vamos a ser guiados erróneamente a la adoración de ídolos, a la adoración de estatuas y eso va a traer la ira de Dios sobre la tierra y va a traer el juicio de Dios sobre Roma primeramente y luego sobre todas las naciones que no se arrepientan de adorar estatuas. Ahora bien, así como el catolicismo tiene ese problema que resolver de qué va a hacer con la idolatría, qué va a hacer con los ídolos de yeso de madera de piedra si Dios es espíritu si los va a sacar o no que lo mejor sería eso leer la Biblia entender lo que dice y decir Señor porque vos lo pedís vamos a dejar de adorar estatuas. Por otro lado los pastores evangélicos tenemos un montón de otras cosas que cambiar por ahí no adoramos una estatua pero adoramos un auto o adoramos el dinero o vaya a saber el diablo es muy astuto para generar ídolos ídolos humanos ídolos de papel ídolos de yeso ídolos de metal y que esos ídolos sean el centro de nuestra vida y de nuestra creencia y como resultado de eso logra que nos separemos del que es el verdadero centro de nuestra vida el verdadero principio de nuestra vida y el verdadero final de nuestra vida porque a ver cuando nacemos nacemos de mamá pero el que produjo el milagro de que la unión del esperma de papá con el óvulo de mamá se fusionaran y se creara un cuerpo y un alma y Dios injertara el espíritu es solo Dios el que la produce no la puede producir la naturaleza o el ser humano si la produce el ser humano y la naturaleza es porque Dios le dio los atributos y los dones necesarios para que eso se produzca pero es por voluntad de Dios porque muchas veces el esperma está cerca del óvulo y sin embargo no se concibe ¿por qué no se concibe? porque el esperma no sea fuerte porque sean pocos porque el óvulo no deja que ingrese el esperma no, no, no no se concibe porque Dios no envía espíritu papá pone el esperma mamá pone el óvulo pero Dios envía un espíritu y ese espíritu sos vos el que está dentro tuyo envía espíritu y cuando se fusiona el espíritu que Dios envía desde el cielo y el esperma y el óvulo que se unen en la tierra se forma un cuerpo se forma un alma y se forma un espíritu y pasamos a ser seres tripartitos desde nuestro embrión que luego va creciendo durante nueve meses número de fruto hasta que da fruto y entonces nace una nueva persona ¿con qué propósito? con ser un adorador de Dios con ser un hijo de Dios y cumplir una función de bien sobre la tierra entonces esta gran lucha entre el bien y el mal nosotros debemos decidirnos y todos nosotros porque somos todos pecadores la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria imagínese lo que debe ser la gloria si acá estas luces nos encandilan y producen luces y hermosean el estudio imagínese lo que debe ser la luz de la gloria de Dios en esa luz estábamos cuando éramos espíritu pero un día Dios nos llamó y nos convocó a venir a la tierra porque mamá y papá estaban concibiéndonos entonces nacimos pero nacimos con un propósito y el propósito es ser hijos de Dios el propósito es conocer a Dios amar a Dios adorar a Dios y servir a Dios en ese orden amarlo con todo nuestro corazón espíritu alma mente y cuerpo y con todas nuestras fuerzas amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos y cambiar todo lo que tengamos que cambiar hay hermanos hay gente que tiene que dejar la idolatría dejar los ídolos otros tenemos que dejar algún vicio otros tenemos que dejar algún pecado de la carne otros tenemos que cambiar nuestro mal carácter o nuestra mala manera de pensar otro tiene que dejar de robar otro tiene que dejar de mentir otro tiene que dejar de manipular otro tiene que dejar de dañar otro tiene que dejar de hacerlo malo todos tenemos algo malo que dejar y que mejorar y la única fuente segura e infalible de que esos cambios de lo malo a lo bueno se produzcan es Dios es Jesús nosotros prácticamente hay de todo se hacen programas de todo pero no se analiza el discurso de Jesús las palabras de Jesús por ejemplo como explicamos como podemos explicar que a veces nos afanamos tanto para conseguir un trabajo para ganar más para producir más para vender más para progresar y tener más economía sin embargo yo veo a Jesús en el evangelio diciéndole a las multitudes y nos lo dice a nosotros también no os afanéis por qué habréis de comer ni por qué habréis de beber ni por qué habréis de vestir porque todas esas cosas nuestro Padre sabe que las necesitamos pero busquen primeramente el reino de Dios qué quiere decir esto que Dios sea el rey de Argentina que Dios sea el rey de Inglaterra que Dios sea el rey de Israel no los reyes humanos que los reyes humanos adoren al Dios verdadero y entonces van a ser reyes honrados y respetados por los pueblos y por las naciones pero si no adoramos a Dios y si no volvemos a Dios estamos al borde de la ruina estamos al borde de que este sistema colapse y caiga de que se produzcan grandes masacres grandes guerras mucho sufrimiento mucho dolor que eso traiga hambre que eso traiga peste usted dirá pero hermano le parece hablar de eso creo que hay que hablarlo porque hay que ser sentinela y hay que ser atalayas si hacemos la voluntad de Dios si nos apartamos del pecado y empezamos a hacerlo bueno y nos volvemos a Dios Dios va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra y va a sanar a nuestra gente pero si no meditamos si no reflexionamos y si no nos arrepentimos de nuestros pecados y seguimos cada uno haciendo lo malo que hace todos hacemos algo malo cada uno seguimos en eso lamentablemente lo que viene o lo que vendrá sobre la tierra va a ser juicio y ese juicio viene en guerras en desastres climatológicos en hambre en enfermedad en peste por eso alejemos la guerra el hambre la peste de nuestras naciones de nuestras tierras invocando el nombre de Dios a través de Yeshua a través de Yahweh a través de Jehová a través de Jesús y pidiéndole a Dios que intervenga que hay cosas que no las podemos resolver hay cosas que no podemos cambiar pero Él sí puede nosotros nos rendimos a Él Padre en el nombre de Jesús te reconocemos como Dios único y soberano creador de los cielos y de la tierra te damos gracias porque tú nos das el fruto de la tierra el fruto de la vid y el fruto de las fuentes de las aguas tú mereces toda la gloria y Jesús Yeshua tu hijo amado que dio su vida en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados sea el Rey de Reyes y el Señor de señores te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesucristo sana toda dolencia sana toda enfermedad libera a toda persona que está cautiva prospera a aquellos que lo están necesitando transforma las vidas con tu presencia en el nombre de Jesús amén y amén muy bien hemos llegado al final del programa le agradecemos su fina sintonía manténganse en comunión en oración en lectura de la Biblia en ayuno en contacto con nosotros porque juntos queremos llevar la revolución de Jesús a toda la tierra Dios les bendiga la Iglesia de Cristo Aposento Alto quiere invitarte a sus días y horarios de reunión nos reunimos en avenida López de Vega 3183 a 30 metros de avenida Francisco Beiró en el barrio de Villa de Voto allí los días miércoles los días viernes los días sábados y los días domingos a las 19 horas estamos reunidos y los domingos a las 10 y 30 de la mañana en cada reunión oramos por las necesidades de todos los que estamos allí congregados oramos por las necesidades de los televidentes adoramos a Dios con canciones con alabanzas con adoración y luego compartimos la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios todo este espacio y todo este tiempo dedicado a Dios para que Dios bendiga nuestras vidas queremos invitarte no luches solo no pelees solo contra tantos problemas acercate a nuestro templo a nuestra iglesia o a la iglesia más cercana a tu domicilio pero tenés que saber que de la mano de Dios el poder de Dios va a solucionar tus problemas Dios te bendiga y te esperamos en nuestras reuniones y te esperamos y te esperamos